Los clásicos están listos para un nuevo encuentro del rock en español en la ciudad. Esta vez un nuevo punto de encuentro acogerá a este grupo de amigos que unidos en el gusto por la música ahora comparten esta alegría con los seguidores de este género musical. Este sábado 10 de septiembre la rumba en Barranca Bermeja es en Retrobar. Vamos a estar allá con Volvieron los Clásicos. Vamos a pasarla excelente con esa música que tanto, tanto nos gusta y tan buenos recuerdos nos traen. Nos vemos. Se nos da de nuevo la oportunidad de cantar Volvieron los Clásicos. Vamos a estar en Retrobar este sábado. Los esperamos cantando a todo pulmón todos los temas del rock en español. Lo mejor de los noventas, los ochentas, los clásicos, los que a ustedes les gustan, los que nos han pedido. Ahí vamos a estar cantándolos este sábado. Los esperamos. Bueno, para todos los melómanos, para todos esos seguidores del rock en español y de los clásicos del rock, nos vemos este sábado 10 de septiembre en Retrobar. Ellos siguen ensayando y preparando lo que promete ser de nuevo una noche llena de buena música con inolvidables éxitos de las mejores agrupaciones de los años ochentas y noventas. Y los invito este sábado 10 de septiembre a partir de las ocho de la noche estaremos tocando en Retrobar. Volvimos los clásicos. Tocaremos clásicos de Miguel Mateos, Caifanes, Soa Estéreo, Cronos y todas esas bandas noventeras que tanto nos hicieron vibrar a esa generación que ama el rock de los años noventa. Recuerden, este sábado 10 de septiembre a partir de las ocho de la noche estaremos tocando en Retrobar. Volvieron los clásicos a petición del público. Vamos a estar con Soa Estéreo, Caifanes, Enanitos Verdes, bueno, todas esas bandas ochenteras, noventeras y en español para los que no cantan en inglés. Nos vemos este sábado. La cita es en Retrobar la noche de este sábado 10 de septiembre. El cupo será limitado, por lo que se aconseja llegar temprano al sitio. No se pierda de una presentación más de los clásicos y lo mejor del rock en español en Barranca Bermeja.